Es un mensaje además para todos y una de las canciones que más me gusta de música colombiana. Es un bambuco de Eugenio Orellano que se llama Todavía creo. Aunque las guerras no paren y las batallas se enciendan, los odios se nos crezcan como inmensas cordilleras. Aunque nuestras tierras verdes, de rojo y sangre se enciendan. Yo todavía creo en el amor y creo, y en la paz también. Yo todavía creo en el amor y creo, y en la paz también. Más cuando hay paz, las nubes negras se van, podemos ver más allá, más allá de las estrellas. Y brotarán del corazón y la tierra, los frutos y las ideas, y harán la patria más buena. Por eso yo todavía creo, en el amor y creo, y en la paz también. Yo todavía creo, en el amor y creo, y en la paz también. Esta canción se la dedicó entonces al disco. Y por supuesto agradecérsela a Natalia, que es una canción muy bella. Yo no sabía lo que era tu amor, lo imaginaba de otro color. Yo me acercaba sin sospechar que de a poquito me iba a enamorar. Tú me creaste con tu voz, me regalaste un buen corazón. Y entre las aguas que hay para beber, tú me dejaste escogería, que a veces yo me alejaba. Tú me regalaste todas las flores. Es que tú me diste todas las flores. Tú te llevaste los sin sabores. Tú me curaste del mal, de amor exclusivo. Te convertiste en miles de espíritus.